Recientemente, el Colegio Aruba Financiel Tuzicht ha sacado una carta con el vice ministro Xiomara Maduro que no está cumpliendo el consejo de que se cumpla con el presupuesto del país Aruba. También hay un candidato que se cumpla con el presupuesto del país Aruba. Rebacuaron la 13 para adelante que Aruba no está cumpliendo con él para lo que está en sugerencia y un punto muy importante y está un dinero solo de que se cumpla con él de todos los tres puntos. Consequentemente, si no se cumpla con el requisito de la AFI para mí el día 24 de junio de 2022 si no se cumpla con él, no se cumpla con él. En todo caso, no se cumpla con el consejo para lo que está en sugerencia y no se quiere como se cumpla con una instrucción, un anwasing, cual es algo que significa que prácticamente el autoridad y el poder en caso de que el ministro de financiación se limita. Esto pierde cierta autoridad y cierta poder para ejecutar su trabajo, prácticamente, esto es un burgemeester. Esto es un burgemeester. Esto es un burgemeester que se cumpla con el presupuesto y que no se cumpla con el presupuesto de la AFI. Ahora con nuestra reacción del ministro concerné, nos trae para que no te toma el consejo de aquí en serio. Paso pa de tantísima vez en la visa desde el año 2019 y acaba en el año 2013 para adelante con el mes que cumpla con cierto consejo y no te donan o oídos. No te ponen nada. Arrumban ahora en el mes, en la situación difícil, es que es cada vez más difícil para el gobierno cumplir con lo que es más la palabra y de caso aquí en el Parlamento de Arruba te pide una transparencia y lo que nos mira es más bien una reacción que es que te sienta más confortable para no cumplir con un diferente punto para ir a nuestro país de una dirección que es que cumpla con la transparencia, cumpla con el presupuesto de manera como se está y muy en particular para bajar el debate de los países de Arruba.